...para ayudar a la gente que está cayendo en panas, que ya no tiene que volver a pasar más. No queremos más gente presa por plantar. Queremos que la planta sea libre para todos sus usos. Poder vender flores, poder vender vecinas, poder hacer medicina, poder hacer crema, poder hacer todo lo que queramos, plantina y semillas, todo lo que queramos que sea libre. ¡Vamos! Que nadie nos venga a poner un freno. ¡Vamos! Que es el momento de hacer ahora la activación. Vamos a ser los locos de todos. Y mientras más nos unemos, vamos a usar la fuerza. Así que gracias. Gracias por estar de otro lado. ¡No, no, no!